Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood de mi canal LordFastGames y hoy estoy emocionadisimo con el game developer Tycoon porque estamos haciendo MMOs Joder, nueva generación de gráficos Vale, ahora voy a pedir todos vacaciones Tiene que ser bueno, tiene que ser bueno porque... Vaya La cosa es que el anterior era muy bueno Generar reporte de juego, claro Dar vacaciones Toma ya, he sacado... hostia puta chaval Buah, menuda cantidad de ventas Investigar No me habían dicho que podía hacer un nuevo nivel de gráficos Ah, pero haciendo un nuevo motor Pues haré luego un nuevo motor Iniciar proyecto, convención propia Gráficos 3D V7 Que lo puedo investigar Pues darle caña a los gráficos 3D V7, coño Madre mía chaval, que ventas Que ventas señores, que ventas Que ventas Trecenar A ver, aquí te tengo que meter de motor, jugabilidad o algo por el estilo, sabes? Entonces... Te voy a dar caña al diseño Uy, casi le despido chaval Diseño de nivel no, tiene que estar entre los primeros Tu vas para motor Vamos, se te vea el kilómetro Tienes una cara de motor A ver, que lo bueno de centrar al resto de mis especialistas en el primero Es que no tengo que reservármelos Porque ya sé Que han utilizado y que no Buah, que bestia De convenciones Además, como tengo el grid Que lo puedo vender por PC No entiendo como los gastos de mantenimiento suben tantísimo Mira Crear pack de expansión Seleccionar Lo voy a llamar Nightfall ¿Cómo se escribe Night? Night... Vaya No se como se escribe Night Esto es que patético No se como se escribe Nightfall Night... Night... Nightfall No lo sé, no me acuerdo como se llama Lo voy a llamar Fawla Secas Por no escribir una burrada PC Elegir motor Motor de juego 17 Siguiente... De hecho, lo llamo Elona Y que le den por culo Y lo que quiero es mantener este MMO Hasta que consiga los 100.000 de ventas Oh yeah Que eso sería como... Uff... Que bestia Nada, este exactamente igual Si es que no hay más remedio Jugabilidad Motor... Historia de misiones Por lo menos que eso supera el 40% ¿Sabes? Que si no se baja... Nada... Y no... Vale, 40% Ok... Claro... Publicitar juego Gracias por tu tiempo Gracias, guapa Es que venden Cabrón Claro, como que va subiendo los gastos y las ventas con cada actualización Supongo que será así como lo tienen medio pensado Vale... Aquí diseño de nivel Nuestra niña con el diseño de nivel No he comprobado algún nivel He confiado en que... Mira, este mes he tenido... Más gastos de mantenimiento que de ventas Que ingresos Pero bueno... A ver, diseño del mundo Está en diseño del mundo Tal... Sonido... Si... Vale... ¿Y el sonido está por debajo de 20? Ah no... Por encima de 20, si... Pues le puedo dar un 35 Y sigue estando todo... Bueno... Quizás me voy a arrepentir de haber hecho eso, pero... El que no arriesga no gana Vale... Vale... Damos un momentito... Y en el momento que... Crear parche... Mira... Le ha pasado como al guildboard 2... Que venía defectuoso... Vale... Si es que... Lo más normal es que si haces algo mal luego lances el parche... Ahora estoy perdiendo dinero con el MMO... Pero me da igual porque ahora lanzo la expansión y vuelvo a ganar... Me voy a quedar sin expansiones... Nada... Pero fíjate si es que estoy bien de pasta... Terminad... Vale... No voy a reconer ambas... ¿Se puede significar que lo hemos hecho mejor? Puede significar... Oye... Como que... Ah... No me deja generar reporte... Porque como no es un juego nuevo... 9... Vale... Bien... 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 Voy a poner... Iniciar proyecto... Convención propia... Madre mía... Generar reporte de juego... Ahora si que me deja... Claro... Vale... Investigar... Lenguaje corporal realista... Y entrenar... No... A ti no hace falta que te entrené ya más... Entrenar... A Pince and George... Que va a ser mi especialista en motor... Que va a ser mi especialista en motor... Aunque creo que no era importante... Motor para estos juegos... Me va a pasar lo de antes... No quiero... Vale... A ti... Primero te voy a entrenar... Y te voy a dar... Necesito... Necesito... Tú ibas a ser para... Historia misiones... Entonces necesito más diseño... De vacaciones... De vacaciones... Es que hasta que venda las cien... Cien millones de unidades del Guild Wars... No me voy a dar por contento... De vacaciones... De vacaciones... De vacaciones... Contrato laboral... Lo justo para que... Ahora... Vincent... John... Vincent... George... Oh... Ya puede ser... Vale... Crear... Crear... Encontrar contrato laboral... Que a veces es más difícil conseguir... Beneficios... Encontrar contrato laboral... Bueno... Se hace lo que se puede... Vale... De vacaciones... Y cuando esta vuelva de vacaciones... Empezamos a hacer otra actualización... Crear parques de exploración... Seleccionar... Este se llama... voy a llamar ojo del norte del norte voy a elegir motor, motor de juego 17 siguiente, siguiente esto lo voy a dejar así por ahora ahora inteligencia artificial, diseño de nivel, 26% yo lo veo bien yo lo veo bien porque tú estás en diseño de nivel, que eres Lucy, sí vale venga, a ver si puedo ponerle ya como especialista en eso vale, vale y estos estaban bien repartidos claro que estaban bien repartidos el sonido quizás dijimos que lo habíamos puesto demasiado me mola porque el jefe es el que menos curra me parece muy muy interesante hardware comercio propia juegos a hostia, estoy perdiendo dinero a mansalva cada semana pues es que quiero vender 100 millones 100 millones porque creo que te dan un logro fíjate, esto debió de ser lo que pasaba que ya no le salía rectable el guild wars pero es que el mantenimiento no puede ser que sabes no es realista tío, si tengo soy mil millonario me ha costado 1600 que eso no es nada terminar nuevo récord de ambos lo que significa que el juego va a salir bueno vale, ya aquí entrenar motor tiene que ser bueno tiene que ser bueno no hay más remedio tiene que ser bueno no ves, está bien casi el 9 generar reporte del juego tú como estabas aquí habría que subirte el diseño para ponerte ya en especialista en diseño ay, me gusta coño venga, cerquita ya del medio millón y luego te pongo a investigar a ti tú como andas entrenar tú andas muy por debajo todavía que vamos, no hay nada así ya pues te entreno y yo quería que fueras tú y estoy a las misiones entonces tengo que subirte el diseño así es que ya no perder mucho dinero porque quiero es que quiero el puto logro de vender los 10 millones coño coño entrenar historia de misiones entonces sigo necesitando más diseño las convenciones creo que ayudaban a vender mejor el juego y no nos cuestan nada así que habrá que ver voy a mirar lo que he ganado y si si se ve si se nota la convención what the fuck no se nota nada vámonos si, mira no no se nota nada otro ciclo de vacaciones guapo lo bueno es que tenía un buen colchón antes de empezar a hacer esto así que nosotros voy a poner iniciar proyecto hardware lo de la consola propia no lo veo todavía es una temporadica pero espera crear motor propio claro si tengo una nueva generación de gráficos soy idiota macho por si acaso vale dar vacaciones entrenar más de diseño que tienes que llegar a 720 si no recuerdo mal no me preocupo de perder dinero mientras que no baje del millón como todavía no sé lo que te voy a dar este es su diseño bueno el ideal sería meterte en jugabilidad si te voy a meter en jugabilidad así que diseño para arriba lo que quiero ver es cuánto me da lo de grit al mes tengo que verá grit para dar un poquitín las vacaciones vacaciones entrenar diseño diseño y 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 Especialista en tecnología Bueno, vale, eso que se está recuperando Venga, quiero vender 100 millones de este juego He dicho que quiero vender 100 millones de este juego Pero los quiero ya Diseño, 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 diseño Claro, diseño ¿Cómo me puedo quedar atascado con esas tonterías? En serio, es que... Hagámoslo Y migo, que ahora tengo un este de hardware Vale, ¿y qué? Vale, todavía no Todavía no Todavía no Quiero acabar con este pedazo de MMO Vender 100 millones Decir, ya me puedo jubilar Y luego ya sacar mi propia videoconsola No pasa nada Historia de Misiones Vaya, es que no tengo puntos suficientes Pues Crear pack de expansión Seleccionar Beyond Que era la parte que había entre Guild Wars 1 y Guild Wars 2 Elegir un montón Mejor del juego 18 Siguiente Tráfico sube 17 Comenzar desarrollo Hostia Y este que sigue investigando Soy su normal perdido ¿Nissan George está en motor? Sí Me alegro Encima, ahora para que me salga malo A ver si consigo así vender un poco más No Vale, venga, ponte Ponte a currar Dalton Dalton Está bien así A ver Ya tenemos 60 millones de ventas Acabamos el billón Vemos las puntuaciones Y cortamos por ahí Vale Sí, esto está todo bien de siempre Pero se va a quedar un poco cortito Lo cual es una puñetera putada Porque es que he sido gilipollas Y no he visto que se estaba ¡Aj! Joder, ya ha bajado de los millones Tengo que tener muy cuidado Que esta tontería Intentar llegar a A esa P A los 100 millones De conseguir el logro Lo mismo me arruina Lo que yo no sé Es como coño Puedo retirar del mercado El oil wars Convención propia Terminar Nuevo récord en diseño Me la estoy jugando muchísimo Con esto de Trabacaciones Generar reporte de juego Trabacaciones Tienen que ser buenas Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 ¡Uno! ¡Otro juego perfecto! Toma ya, chaval ¡Puf! Y eso que no estaba el tío A tope Vuelve a ser rango 1 Críticas excelentes Debería haberle puesto Un poco de aire Tío Que tampoco me va a generar Muchísimo dinero ¿Sabes? Pero bueno Ya sabéis que quiero llegar Al récord de 100 millones De ventas de un videojuego Que da un Pedazo de logro Entrenar Historia misiones Vale Vale, pues lo voy a dejar por ahora Que si no se me hacen muy cosas arriba de esto Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Darle like y favoritos Y nos vemos en más vídeos De Game Developer Tycoon Recordad Vamos a llegar a los 100 millones De venta de un videojuego Y intentar no arruinarnos En el proceso ¡Hasta luego!